Soy el general de la Reserva Activa, Luis Felipe Paredes Caena, gerente general de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Qué buena oportunidad para en nombre de los hombres y mujeres que orgullosamente elaboramos en Caja Honor, enviarles un saludo especial de reconocimiento y de felicitación a todos los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que día a día construyen la paz y la tranquilidad de los colombianos. Esa labor incansable de todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, es de reconocimiento. Y de reconocimiento no solamente de nosotros, sino de los ciudadanos, de los ciudadanos que admiran cómo se entregan con pasión, con entusiasmo, con ganas, en procura de mantener siempre esa paz y esa tranquilidad. Para ustedes, los héroes de Colombia, para transmitir también ese sentimiento a través de la seguridad que brindan, a través de la tranquilidad con la cual los colombianos pueden disfrutar esta época. Para ustedes también, nuestro saludo especial, un abrazo, gracias por lo que hacen. Ahora invito al señor mayor general, Pedro Ignacio Lozano Quinche, presidente de Satena, a unirse a este saludo de gratitud para bien de los héroes de Colombia. Gracias por ver el video.